Entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que seas feliz cuando miras a las estrellas. Se dice, mi flor está ahí, en alguna parte, y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No puedo decir más, estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído, yo había dejado mi cerramiento.